Las armas que mostramos en el programa son para uso deportivo o de interés histórico. En todos los casos, son operadas por profesionales altamente capacitados bajo estrictas normas de seguridad. Seguimos recorriendo la feria acá de Pesca y Caza en La Rural y acá estamos con los amigos de La Lomita de Peraza Tech y vecinos míos, soy de aquí. Comentaros un poquito qué es lo que vendés. Bueno, lo que estamos ahora es en la parte de tiro deportivo, de lo que es el comercio. Acá tenemos todo lo que es arquería, rifles, pistolas, todo lo que es CO2, PSP y un poco de ópera. Y después en el stand de enfrente es todo lo que es un tour, pesca, camping, calzado, un poco de todo. Y hemos trasladado los locales de que tenemos en Veraz Atele a La Rural. Espectacular, disfrutando de La Rural. Sí, una manera de decir, trabajando, disfrutando del trabajo, sí, pero es un trabajo... Mucha gente. Es potente, sí. Sí, bárbaro. Bueno, seguimos acá por el apostadero, seguimos recorriendo esta espectacular feria. Hola amigos, hoy presentando algo nuevo de Victorinox en el mercado argentino, con lo que es no tanto cortaplumas, porque para cortaplumas les voy a mostrar en la feria de la Expo y Cacip. En este caso vamos a una serie de cuchillerías que ha ingresado nuevamente a la Argentina. Estamos hablando de una cuchillería profesional, en este caso es para carnicerías y frigoríficos, por el sistema del mango que tiene, es un mango Big Bo, es un mango especial. Son modelos que vienen inclusive con un sello, acá lo vamos a ver, es la NSF. Son reglamentos, digamos, internacionales que deben cumplir con controles de calidad para que puedan salir al mercado y tener el sello en la hoja. En este caso ustedes van a ver una versión de modelos bastante interesante, son todos diferentes. Y lo que uno puede apreciar a simple vista es la calidad de Victorinox que nos tiene acostumbrados en cuanto a terminación, robustez, el acabado. Es algo espectacular la terminación que tienen estos cuchillos. Después hay versiones para la cocina, para las chicas, para las mujeres, para los que les gusta cocinar y para los tantos chefs que hay hoy en día. Y digamos, ya vienen prácticamente sets como estos, que uno puede quedar bien para regalo, porque tienen prácticamente todo lo que uno usa todos los días en un kit. Después tenemos la otra versión que ya es con un kit menor, que estamos hablando de 5 unidades, de los cuales vienen todos con hoja dentada. Y también el cuchillo 19 y el cuchillo para pan, que viene dentado justamente con 21 centímetros de hoja. Después vienen cuchillos, por ejemplo, para la cocina, como para comprar el sobre así de tres elementos, que pueden venir en negro o en rojo. Y después hay un cuchillo este que es muy famoso para los pescadores, el 50701. Es un cuchillo que nosotros vendemos mucho para los pescadores. Esto es para filetear, porque tiene un tamaño de hoja y un filo que es especial para pescados. Así que bueno, tenemos muchas versiones en cuchillería, como ustedes pueden apreciar acá también, todos estos modelos con mangos de diferentes colores. Es toda la versión nueva que trae Víctor Linó, que sí están permanentemente cambiando en cuanto a versiones de diferentes colores de mangos. Y es lo que viene, es lo que ya tenemos acá en la Argentina para poder disfrutar de una buena salida con los amigos, para poder comer un buen asado o lucirse en la cocina frente a los invitados de la casa. Hola amigo del apostadero, mi nombre es Francisco Baza, soy titular de La Barraca. Estamos en San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires. ¿Qué fabricamos en La Barraca? Nos dedicamos a fabricar exclusivamente fundas de cuero para armas, armas cortas y armas largas. Eso incluye pechera, como la que estoy luciendo en este momento. En este caso estoy luciendo una pechera para un revólver de gran calibre, el Magnum Research, con la canana portabalas. Como verán, también trabajamos otros artículos como portacargadores, individuales, dobles, triples, sobaqueras, fundas para revólveres, tovilleras, lo que incluye todo el rubro de armas. Nuestros trabajos son a medida, por pedido, y hacemos envío a todo el país. Estamos en San Miguel del Monte, para contactarnos nos pueden ubicar al teléfono que aparece en pantalla y a la página web. Estamos en San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires. Se da una visita por nuestra ciudad y de paso conoce nuestra hermosa laguna de 76 hectáreas. Menaldi presenta su nuevo modelo, Bullpup Menaldi. Excelente calidad y precisión en calibre 5.5 y 6.35 milímetros. Un arma práctica que marca nuevas tendencias en el mercado. Ideal para la casa menor. Es un gran logro para esta empresa lograr una excelente calidad, obteniendo el mecanizado de las piezas bajo las normas de calidad ISO. Además, estamos incorporando nuevos calibres, como el calibre 6.35, ideal para casa menor. Actualmente todas sus piezas se mecanizan con normas ISO de calidad. Primera empresa en Sudamérica en fabricar rifle sistema PCP. Calidad garantizada, Menaldi es precisión, elegancia y potencia. www.menaldi.com.ar Somos ¡Suscríbete al canal! Facocero Hunting Safaris, el sueño dorado de todo cazador al alcance de su mano. www.facocerosafaris.com.ar Sesba Rosario presenta sus cursos presenciales y semipresenciales online para todo el país. Somos una institución reconocida por RENAR e integrada por un grupo interdisciplinario de docentes y profesionales con más de 20 años. Te recordamos que la revista Aire Libre es la versión en papel donde vos podés encontrar toda la información de las actividades outdoors. Es la revista que te acerca a ICACIP de manera bimestral. Si todavía no la conseguiste, no te preocupes, podés pedírsela a tu conversión amigo. Mientras tanto, ¿qué te parece si juntos compartimos el segundo bloque de La Postadero? Hola amigos de La Postadero, nuevamente en nuestro Centro de Estudios Balísticos Rosario para compartir con ustedes algunas de las imágenes de nuestro curso Custodia de Dignatarios. Vamos a ver las manos delante. Vamos a ver las manos de la móvil abiertas. Van a salir, los voy a recibir acá. Acá van a cambiar el cargador. Van a liberar. Voy a ver dirigido. Un lugar que cubre más el auto. Voy a ver dirigido al primer metálico. Rodillas tierran al segundo metálico. Viegran abajo. Ahí. Policía agachado. Fue para tierra, tendido, al amarillo abajo, y claro, mano izquierda, apoyaste la mano en el volante, apoyar las plantas de pie en el piso, bien armado, tenés 1 y 2, tirador listo, jugo libre, cambio de mano, tiro el cuerpo allá, tira el cuerpo afuera, afuera, saca, 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 fuego dirigido, al metálico, no dice tierra, arma abajo, policía agachado, al alto, al de arriba, abajo, alto el fuego, quito cargador, en fundo, otro, mano en el volante, la derecha, afirmense bien los pies del piso, busque los blancos, jugo libre, cambio de mano, afuera, cambio, muy buen dirigido, uno, bolilla tierra, otro, mano abajo, bolilla agachado ahí, abajo, bien, 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 el fuego libre, cambio de mano, afuera, cambio de cargador, muy buen dirigido, bajo de esa tierra, arma abajo, policía agachado, al piso, así era. Han podido apreciar algunos de los ejercicios con vehículo, el trabajo de los cursantes, y la instrucción de nuestro profesor Cristian Fabio Sola, ex jefe de las TOE. Para todos aquellos interesados, nuestro punto de contacto www.cesbarrosario.com.ar, info arroba cesbarrosario.com.ar o también a través de Facebook. Los esperamos en un próximo programa. Amigos de La Postadero, nuevamente con ustedes, de este habitual espacio que hay, CACIP, la Asociación de Industriales y Comerciantes de Artículos de Casi Pesca, la Cámara del Aire Libre, invita a todos los comerciantes, industriales y empresarios, a visitar Expo AICACIP Aire Libre, la vigésima edición que se llevará a cabo en esta oportunidad en el Centro Costa Salguero de la Ciudad de Buenos Aires. Las empresas expositoras, ubicadas en los pabellones 4 y 5 del mencionado lugar, recibirán a todos los visitantes en un real encuentro de negocios en busca de nuevas alternativas comerciales, como si también nuevos productos. Con horarios extendidos con respecto a otras ediciones, el día viernes el horario será de 12 a 21, el día sábado de 11 a 21, el domingo de 10 a 18. Recuerde, ingrese a www.expoallelibre.com.ar y podrá que editarse vía correo electrónico. Recuerde, 7, 8 y 9 de septiembre, Expo AICACIP Aire Libre, Centro Costa Salguero de la Ciudad de Buenos Aires. Los esperamos. Hola amigos de La Postadero, un placer recibirlos en FORES. FORES, como de costumbre, es una empresa nacional que se dedica a hacer las mejores prendas e innovación tecnológica para la vida al aire libre. El outdoor, la caza, la pesca y todas las actividades que necesiten. Siguiendo esta política, hemos innovado tecnológicamente con un camuflado 3D. El camuflado 3D debe ser puesto en remeras o en telas que sean sintéticas. Perdemos la respiración del algodón, pero ganamos los colores, la practicidad, la elasticidad de lo sintético. Les muestro la remera y el buzo con medio cierre. Con excelente calidad de terminación, con toda la comunidad y con una adaptación al cuerpo total. Esta tela es muy resistente y va a resistir todas las actividades del aire libre que ustedes realicen. Es abrigada, es cómoda, anda muy bien en el campo. Todos nuestros productos están hechos con telas de la mejor calidad, con lycra y con una forma de calce perfecto para su uso. Tenemos remeras de manga larga, remeras de manga corta, buzos de manga larga, tenemos camperas y tenemos también calzas para mujeres. Toda la línea completa de 3D la van a encontrar en www.foreslether.com o si no llámenos a nuestros teléfonos al pie. Música 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 Shark, un clásico de gran potencia. Música Música Gonzalo Galán, importador y distribuidor mayorista de pesca. www.gonzalogalan.com.ar Música 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 Si todavía no nos buscás en las redes sociales sabés que estás a tiempo de hacerlo, podés visitar nuestro blog, también buscarnos en Youtube y revivir los videos que compartimos todas las semanas, por supuesto que nos vas a hallar en Facebook, en Twitter, en Instagram, simplemente nos tenés que mandar una foto tuya, visitarnos, darle me gusta, conectarte de la forma en que creas oportuno, para nosotros es muy importante. Mientras lo haces disfrutamos de un nuevo blog. Hola querida familia, bueno, les cuento, el fin de semana estuve en el club de pesca, hubo un torneo y el frío que hacía y llovía y había viento, la verdad que la pasión de los pescadores es admirable. Pero bueno, lo que me pasó y por lo que les estoy hablando es porque muchos de los participantes me preguntaban qué podían ponerse en un día así, con lluvia, con frío, con viento, sin parecer el muñequito de Michelin. Porque había muchos que estaban muy abrigados, pero pobres no podían moverse de toda la ropa que tenían puesta. Entonces yo acá les traje una propuesta y bueno, les cuento. Primero y antes que nada, como siempre, ropa interior térmica. Eso como para empezar a hablar y nos quedamos tranquilos que no vamos a tener frío. Lo acompañamos con una camisa, en este caso tenemos una de manga larga con dos bolsillos, simple. Y la acompañamos con un pullover, o sea que tenemos tres capas. Primera piel, camisa, que en este caso es de secado rápido, para romper el mito con que las camisas de secado rápido solo se usan en verano, con una ropa térmica puede funcionar perfectamente para la temporada de invierno. Y el pullover, hasta acá tenemos tres capas. En la parte de arriba, en la parte de abajo, podés usar un pantalón que vos tengas junto con el pantalón de primera piel. O en este caso yo te recomiendo uno isotérmico que es todo forrado, que ya en otras oportunidades lo hemos visto con detalles. Este es tu pantalón porque además tiene wrist top y se te engancha con alguna cosa. Bueno, ya sabemos que lo cosemos y sigue funcionando. Bueno, en los pies tenemos en este caso medias de trekking, son las medias gorditas. Para los que prefieren las medias finitas sabemos que contamos con las medias de primera piel y cualquier media que vos tengas, de algodón o las que tenemos acá de algodón, sin problema, eso te va a salvar. Y por último tenés acá los botines. También tenemos borseguíes, pero bueno, los botines son una muy buena opción para los que están acostumbrados a andar en zapatos, zapatillas. Te mantiene el pie calentito, bien cerradito y no tenés la caña alta hasta arriba de todos para los que no están acostumbrados. Y con eso un gorrito o un pasamontaña tenés listo el día de pesca y no vas a parecer un muñequito de Michelin. Si te gustaron estos productos no dudes en ir a tu comercio amigo y pedírselos. Y si tenés comercio comunícate con nosotros. Nos vemos la próxima. Chau chau. Hola amigos de La Postadero. ¿Cómo les va? Ya un clásico en la feria de armas. TNR Difusor. Como siempre vendiendo tecnología para cocinar mejor. Las mejores herramientas para cocinar. No vendemos ollas, vendemos tecnología para la cocina. Y les voy a hacer un comentario que siempre digo y la gente se ríe cuando ya lo comento en el stand. Es que la tecnología avanza y lo que no avanza es otra cosa. Fíjense que cosa curiosa. Lo que vengo diciendo es lo mismo. Lo que quema las comidas, lo que quema las ollas y lo que quema el aceite que ustedes cocinan es el fuego, ¿no es cierto? Fíjense que cosa curiosa. ¿Cuántos tipos de ollas conocen? Muchísimos. ¿Cuántos tipos de hornallas conocen? La comida siempre se quema en un círculo porque la hornalla de gas es un soplete redondo. Lo que quema las comidas, lo que quema las ollas, lo que quema el aceite es el fuego y me mandan a cocinar con un soplete redondo. Vamos. Con TNR Difusor, aunque cocinen con una lata de dulce de batata, van a cocinar muchísimo mejor porque cocinan con calor y no con fuego. Es física elemental y aplicada. Por eso es la mejor herramienta que hay para cocinar. Bueno, la novedad de este año, que es una gran novedad, es que ya lo trucharon. Venden difusores truchos del nuestro en Mercado Libre. Que para nosotros es un honor porque nadie va a imitar algo que es una porquería. Van a imitar algo que está buenísimo. Así que para nosotros, pero de todas maneras tengan en cuenta que no es la misma calidad. Porque es aluminio fundido por gravedad, aluminio chatarra y además nosotros tenemos una aleación exclusiva. Ya les llevamos casi 15 años de ventaja. Compren directamente desde la web tnrdifusor.com.ar Y si compran en el Mercado Libre, pongan la palabra clave. Legítimo y original TNR Difusor. ¿Puedo mandarle un mensaje a mi mamá? Que está medio preocupada. Mi mamá está preocupada porque dice que los fabricantes de ollas me van a reventar. Pero yo quiero decir una cosa. Má, no te preocupes. Nosotros no vendemos ollas. Nosotros vendemos las mejores herramientas que hay para cocinar. Vendemos tecnología para la cocina. Es otro rubro. Por eso los que quieran sumarse a los revendedores en todo el país, hay excelente la vergen de ganancia. Y hay futuro. Esto lo pueden vender en su casa por internet, lo pueden vender por las redes sociales, de boca en boca. Porque cuando uno invierte en calidad, de la publicidad se encargan los usuarios. Amigos de La Postadero, nos veremos el año que viene. Los 10 años hacemos algo especial. Tal vez haga un número extra. Pero el año que viene seguramente nos vamos a volver a ver. Y espero que disfruten el programa, como siempre. Y gracias por haber participado en la exposición. Te presentamos toda la línea de ropa de casa Suri para esta temporada. Visita www.suri.com.ar y conoce más. Sabanautica te acompaña a navegar. www.suri.com.ar Pepe Perrone, pesca con mosca. Cuchillos Charará. Para usuarios exigentes. Un modelo para cada necesidad. Calidad Internacional. Hechos en Argentina. Por lo que hemos construido el programa de la audiencia. Pueα. Calidad Internacional. En octubre. Filet cheesecake. En octubre. Pueaa. Ha nacido. Así llegamos al final de La Postadera Si querés volverlo a ver, es fácil Puedes visitar nuestro canal en Youtube Y allí vas a tener todo lo que te interesa Del mundo outdoors Por lo pronto, hasta aquí llegamos hoy Te recordamos que dentro de una semana Como lo hacemos siempre, nos volvemos a encontrar por esta misma señal Pásenla lindo, si salgan Cuídense mucho y nosotros nos vemos Dentro de 7 días, chao Chau